¿Qué vas a hacer? Ahora confieso ¿Qué? Ahí lo tenés Contá la verdad No seas malo No, no seas malo Contá la verdad Contá la verdad Ayer dije ¡Es más o menos! Hagamos papas fritas ¿Vos estabas? Hagamos papas fritas Y pongamos cosas ricas que nos gustaría comer con las papas fritas Llegué hoy y había entraña Salchiparri El amigo Panceta Pero había hongos Espinaca Bien Quesito blanco Bien Mejis Mejilloncitos Cebolla caramelizada Yo puse una cebolla acá A cocinarse Sin nada Sobre una sartén gruesa Sin nada Sin aceite Sin nada Sobre esa cebolla Vamos a poner Voy a poner los hongos Ahora se las muestro Acá Bien Ponemos los hongos Ahora la traigo acá Tranquilo Buenísimo Pero quiero agarrar este fuego Y la ponemos en un fuego de allá Mirá ¿Te la paso? Pásame el repa Este acá Mirá ¿Esta te la paso un fuego de allá? ¿O qué? Ahí va ¿Ven? No tiene nada No tiene aceite No tiene nada De nada Acá Mirá No tiene aceite No tiene nada Fuego fuerte Ahora lo ponemos ahí Cuando salgan las papas Para que lo vean Dale Y cuando esto se empiece a cocinar Le vamos a agregar Un poco de manteca Pásame la manteculi Que está por allá Te libero acá Le vamos a poner Un poquito de manteca Y un poquito de aceite Ahora sí, ¿eh? Mantequita Ahora sí Un poquito de mantequita Y esto lo vamos a poner Ahora que liberemos uno de estos ¿Qué te paso? ¿Eseite de oliva? Sí Un aceite de oliva Dale Bueno, mientras uso la de acá atrás Cuando me liberas una de esas Para poner allá Ahí va Eso, ahí va Acá hay aceite Aceite acá Y esto lo dejo Que se cocine Tranqui No le pongo sal No le pongo nada ¿Qué le pongo? ¿Ponemos poner un poquito de ajo? Podemos Un poquito de ajito picadito Que hay acá Lindo Va acá Y esto se queda acá La cebolla ya blandó Mirá la cebolla acá abajo ¿Ves? Que la cebolla ya está blandita No le puse nada No le puse aceite No le puse nada Entonces Se secó un poco esa cebolla Y el agua se la van a dar los hongos Dejo esto acá ¿Me lo vigilás? Corazón Ojo para arriba una pizza eso, ¿eh? Esto se lo pones a lo que quieras A lo que sea Y de vuelta ¿Qué es? ¿Es una receta? No, no es una receta Es mezcla de cosas Me encanta Porque las papas fritas son todo Las papas fritas son todo Las papas fritas hoy son todo Ahora ¿Qué más? Tenemos una otra sartén acá Sí ¿Giramos esto así? ¿Y me liberás un fuego? Dale Te la pongo en este fuego ¿Vos haces cosas raras? No la voy a poner acá Dale Si no, no ven Dale Vamos a hacer cosas raras ¿Cuál querés? Al que quieras Hacé lo que sea Que te haga feliz Ahí va Ahí va Ahí va Perfecto Ahí estamos Acá vamos a hacer los mejillones Está rico Cuando puedas Florcita me hace un plato de papas fritas Y vamos a poner Un poquito de aceite de oliva Que andaba por ahí Imagínate que vas a cocinar con A mí me gusta cocinar con amigos Sí Y la sensación de hoy Es cuando estás cocinando con amigos Hay un plan Más o menos Pero también era ese Era cuando Él está sufriendo Porque la improvisación Pero le gusta Le gusta Lo estoy disfrutando Lo estoy disfrutando Le gusta Ponemos un poquito de aceite Vamos a poner los mejillones Estaba nervioso cuando vos no estabas Pero ahora que estás acá No, estaba llegando Ya está Ponemos los mejis Para los mejis Los mejis Tienen que tener los mejis Tienen que estar Cerrados Y la sartén caliente Podés ponerlo con la sartén fría Y dejarlos que se abran tranquilos Estos ya están revisados Están todos bien Lo vamos a poner con la sartén caliente Y los vamos a Tapar Tapar Dale Tapamos acá Bien No ponemos nada los primeros minutos Nada de nada Y después tenemos ajo perejil Y un poquito de vino blanco Eso es todo Nada más Qué bien Qué rico Hay dos formas O lo haces así Donde dejas que el calor los abra O haces el líquido primero El ajo perejil La cebollita El eyalote El jamoncito crudo Lo que quieras Ahí Haces el líquido Y cargas los mejis Tenés las dos Una te da más líquido Que es esa Todo larga jugo Te tenés mucho jugo Y otra te da menos líquido Espectacular Bien ahí Entonces Tenemos acá Cocciones Abren y están Abren y están Bien Entonces esto le vamos a poner Un poquito de perejil Un poquito de ajo Ajo por acá ¿Querés laburarlo acá? Sí Vamos a hacer acá Esto pongamos en un platito ¿Un platito? Te traigo un plato Un platito Un platito cualquier Normal Normal ¿El de atrás? Tomá Cualquiera Tomá Ahí va Vamos a poner El platito acá Esto así Divino Chicos La fuerza que estoy haciendo Para no clavarme estas papas Y yo Y yo Tremendo Tengo cebolla caramelizada Que solo la vamos a calentar Acá querés que ya le vayamos Con el ajo Voy Ajito Ajito Un poquito de perejil Ajo y va A judo Me gusta judo Tenemos la cebolla acá Voy a poner Manzanita Venga Ay que rico Cebolla y manzana Que bien eso Acá Cebolla y manzana Esto con la salchiva Ojo con que Eso va con la salchiva Bien Elegí Sí Tomá Un trapito Acá 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 tenemos Miren la cebolla esa Que habíamos puesto Con los hongos Que eran tres hongos grandes Una cebolla blanca Eso es una maravilla Entraña La que teníamos hecha Que la habíamos hecho en esta cosa Adentro Adentro No seas así Adentro No seas malvada Dios Y los ajos Me cagaste No me diste los ajos Ajo 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 Los ajos que están cocidos Adentro Ahí adentro Todo El ajito Todo Esto Así como está Le vamos a poner Un poco de espinaca Rota con la mano Divino De espinaca Rota con la mano Que se va a terminar De caer solita En la pincita Que me dejé acá Que bien eso Ahí Un poquito cruda Un poquito No, no la quiero Porque si no me va a hacer Mucho líquido Bien ¿Le pusimos sal a esto O no le pusimos? Ahora le ponemos ¿Le ponés un poquito? Le ponemos Un poquito Nada, eh De esto salteadito ahí La pimienta se la ponemos Después Buenísimo Y ahora Esto así como viene Mirame acá Así Mirame más papas Un poco más O sea, rata Ahí va Yo creo que ahí estamos Ahí ¿Y esto? Opa Opa Así Por arriba Te digo que con esto Me miro la repe de Bélgica ¿Eh? Sí Esto por arriba Sí Divino, divino Y es eso Que podés hacer Incluso al fuego directo De Parry Podés hacer lo mismo Espectacular Ahora Los mejis Tengo acá En vez de ponerle Tanto vino y todo Un poquito de la panceta Doradita Qué bueno Y tenemos otro plato Con papas fritas Por ahí Me lo robó Matías Lo tengo acá Viene el papá Viene el papá Viene el papá Ahí va Esto tiene ajito y perejil Mirá eso, eh Mirá eso Ponemos ahí No, por favor No Ahí Y esto Teque, 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 teque No, no, no No, no, no Con la pancetita Ay, ay, ay Delicia Y es ¿Laboraste un montón? No No, la verdad que no Eh, pareció Por un momento pareció Hicimos quilombo Hicimos quilombo Pero No tanto Ahora Este que tenía la cebolla Y la cosa La salchichita Ya está Sí Vamos a correr la salchichita La vamos a poner acá En este mismo Me enjunje Con toda la grasa De la salchichita Si tuvieses un hinojo Se lo podés meter ahí también Qué delicia Esto Un poquito de vino blanco Vino blanco Levantás Y lo pones con la salchi Y lo mismo que hice acá Qué bien Qué bien eso Yo creo que con eso estamos Maravilla No puedo ver Maravilla Che, espectacular Ahí va Ahí va Armamos otro y estamos No, fue un caso Divino, divino Dame la salchipapa Che, buenas Buenas recetas Con papitas Buenas recetas Che, se nos acabó el programa ya Se acabó Se acabó el programa Se acabó Che, nosotros nos vamos a quedar comiendo Salchipapa Papa con mejillones Papas con entraña, espinaca y hongos Sí, señor Papas con salchicha Cebolla Manzana Bueno, nos vemos mañana por supuesto Porque todos somos cocineras y cocineros Chau Quédate conmigo Baila Mira que pasan las horas más Baila Y me quedo contigo Esto es